Con nuestra música Queremos consagrarnos a tu corazón inoculado En el tiempo de tu corazón Eterna vez que lo seas Con todo lo que se le crea En tan graciosa belleza Aquí se le traen mis manos En el tiempo de tu corazón En el tiempo de tu corazón Con este día Tenemos una madre En el tiempo de tu corazón Mírame con compasión No me detes, madre mía Morir sin tu bendición Sería mi interrupción Por eso el fin no te encanta Mi niña, mi niña linda Y hoy todos tus hijos te cantamos Y nos pensamos a dos Hoy todo mi ser lo pongo a tus pies Lo que llegará a Jesús conmigo Oír que no te tengo a pedir Que nos ponga a ver Que nos ponga a ver Hoy todo mi ser lo pongo a tus pies Por ti no te lleva a Jesús conmigo Oír que no te tengo a pedir Que nos ponga a ver el camino Levantamos, levantamos los puñuelos Por eso no lo reprenden Y no te lo reprenden Y no te lo reprenden Aquí estamos en llamar Tengamos un hermano y se llama Amén Tengamos un hermano y se llama Amén Amén Amén